¿Me das tu nombre completo, por favor? Yo lo perdí, yo lo hago. ¿Tu nombre completo? Luisa Ramos Ochoa. Luisa, ¿qué es lo que le pasa a tu hijo? Mi niña, este... ¿Tiene cáncer? Tiene cáncer en la sangre de mi niña, y me pide donaciones de la sangre para mi niña, que me apoyen para mi niña. ¿Qué tipo de sangre? El tipo de la sangre, o positivo, mi niña. Pero como me dicen las del banco, puede ir cualquiera, pero no es malo de... puede llevar lo que pueda apoyarme con mi niña. Mi niña es Guadalupe Ramos Ochoa, tiene seis años. ¿Tiene seis años? Sí. ¿Y ella cómo se encuentra ahorita en su estado de salud? Ahorita está un poquito mejor mi niña, pero a veces se le baja la defensa, su parqueta, mi niña, y por eso me dicen que yo... que yo... que yo digan, que yo... que me hagan un favor de apoyarme para donar la sangre a mi niña. Oye, ¿hace cuánto, desde hace cuántos años tiene tu niña esta enfermedad? Ya esté... ya va a cumplir tres años. ¿Tres años? Sí. ¿No ha logrado salir? Todavía no ha salido a mi niña. ¿Y de dónde son ustedes? Yo soy de Ramolino, municipio de Las Chuapas. ¿A cuánto tiempo queda Ramolino de aquí? De aquí queda como cuatro horas. ¿En transporte público? ¿En transporte público se van, no? Sí. ¿Y cada cuánto tienes que venir aquí a Cuatro Huelgos? Aquí cada ocho días, cada ocho días de seguidito la traigo a mi niña. ¿Y me dices que eso es gasto y tú no tienes trabajo? No tengo trabajo y este... ¿Y cómo le tienes que hacer con los gastos? Este, a veces mi mamá trabaja y a veces la pobrecita no puede, mi mamá, porque me cuida a mis otros niños también. ¿Cómo, este, bueno, qué le pedirías a la población, además de la sangre? Que me apoyen para donar la sangre a mi niña. Le deseo que me echen la mano y gracias.